Y los líderes comunales del municipio de Arauca a la expectativa por la aprobación de la modificación del cobro al alumbrado público en Arauca, se desconocen cuáles serían las modificaciones hechas. Los líderes comunales preocupados porque hasta el momento desconocen cuáles serían las modificaciones al acuerdo del cobro del impuesto al alumbrado público en Arauca que se haría en el Consejo Municipal. Hemos estado siempre a la expectativa de que nos den una respuesta. Por supuesto, nosotros entendemos que es un proceso y lo hemos estado monitoreando, haciéndole seguimiento a esto. De verdad, nosotros no vamos a descuidar algo tan importante como el alumbrado público, porque esto va a perjudicar a las personas. Claro que tendrán que salir cosas que a la comunidad le sean para beneficio. Todavía no se ha dado nada, pero lo que hemos encontrado es que se dejó para el debate de la plenaria el domingo. Entonces estaremos pendientes aquí en el Consejo, como estamos hoy, estaremos pendientes para venir a ese debate donde vamos a participar y por supuesto que vamos a poner en el debate nuestras posiciones para defender a la comunidad, para que saquemos el mejor provecho de esto y podamos conseguirle lo que realmente le convenga al bolsillo de la comunidad. El líder comunal manifestó que el municipio de Arauca atraviesa una grave crisis económica y ahora con el desempleo que se está presentando. La economía está muy dura en Arauca, el desempleo, la falta de oportunidad, la gobernabilidad no está dando oportunidad. Tenemos un montón de cosas, porque la verdad es que es esa. Entonces en la ciudad hay una gran recesión, una escasez de dinero, una escasez de empleo y entre más carga, así sea en los impuestos, así sea en el alumbrado público o tantas cosas que hay que asumir como gastos fijos, porque esto se convierte en un gasto fijo, pues tenemos que buscar la forma de que no vaya a lesionar la economía, más la economía de los pobladores, de pronto los más humildes que somos los que realmente llevamos en todo caso la carga del impuesto. Por el momento se desconoce qué modificación se le hicieron a este acuerdo, el alumbrado público hasta el domingo se conocerán. Yo creo que eso es hasta el domingo, de verdad que los que van a hacer la ponencia y los que van a dirigir la sesión, pues ya hemos hablado con ellos y entonces definitivamente es para la plenaria. Voy a aprovechar, Carlos, para invitar a la comunidad el domingo que pues tomen conciencia de que si asisten a estas sesiones, pues vamos de pronto a tener unos resultados esperados. Pero necesitamos que los gobernantes, la corporación Consejo y el alcalde comprendan y sepan que de verdad la comunidad está pendiente de todo eso y vamos a participar porque la verdad es que nos va, está afectando esa nueva condición del pago del alumbrado público, unos impuestos costosos y una forma de lesionar la economía de los bolsillos, de los padres de familia, de todas las personas que vamos a tener que asumir esta carga de impuestos. Los concejales deben de ponerse de acuerdo para que aprueben esta modificación y que ojalá beneficie a la comunidad araucana. Ojalá se pongan de acuerdo, pero para aprobar una modificación que genere beneficio en la comunidad, porque si es al contrario, pues entonces ahí sí ellos tendrán con la comunidad, pues digamos que un problemita iban a tener un serio problema porque son personas que de pronto quieran volver a aspirar y la comunidad no va a tener dentro del corazón y la conciencia, sí, una respuesta positiva hacia ellos, porque la verdad es que esto no es un mecanismo de presión, ni yo lo estoy diciendo porque vaya a ser así, pero lo que sí queremos es que ellos trabajen de acuerdo a lo justo, a lo que tiene que ser para darle a la comunidad las oportunidades de vivir, de tener oportunidades porque esto está difícil, entonces se les pide a ellos que tengan la consideración de que hagan lo mejor y lo más justo para que le convenga a la comunidad este desarrollo que se va a hacer el domingo aquí en la plenaria del Consejo Municipal. Hasta el día domingo se conocerá en el Consejo Municipal si se aprueban los tres proyectos que presentó la Administración Municipal de Arauca al Consejo durante estas sesiones extraordinarias.